Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. 3 Sports Hola gente de Canal 13, soy Alejandra Romero y les presento 3 Sports. Los acercamientos entre los Estados Unidos y Cuba no son solo diplomáticos. Ya es posible transportarse en lancha desde la Florida hasta Cuba en 1 hora y 45 minutos. Este récord lo impuso el navegante alemán Roger Klu, quien atravesó el estrecho de la Florida aproximadamente 160 kilómetros y llegó al mítico malecón de La Habana acompañado de otros 3 tripulantes. La gran hazaña fue a bordo de su lancha, una Apache Star, la cual arribó en un pequeño muelle ubicado en el canal de la Bahía de La Habana. Klu fue recibido por miembros del gobierno de La Habana Vieja, que con una corona de rosas, amarillas, azules y rojas le dieron la bienvenida. En 1958 ya se había realizado este mismo viaje, pero la duración había sido otra. Seis horas y 24 minutos en lancha separaban a las dos naciones. El navegante y empresario alemán busca con este acontecimiento animar a los dos territorios para que se realicen futuras actividades náuticas y se sigan limando asperezas luego de tantos años de distanciamiento. ¿Y ustedes se bañan con agua caliente o con agua fría? Pues para consuelo de los que olvidaron pagar el gas o quizás la ducha eléctrica no les funciona, les cuento que los atletas de maratón acuática en Río que hacen sus prácticas previas a Río 2016 tuvieron que nadar a una temperatura de 18 grados en las aguas de Copacabana. Luego de 10 kilómetros de nado en mar abierto, el brasilero Alan Do Carmo se llevó el primer puesto argumentando que el agua estaba muy fría para la temperatura a la que suelen nadar de 20 a 24 grados normalmente. Además, la bahía de Guanabara no está en las condiciones óptimas debido a su contaminación, a tal punto que el gobierno de Río es consciente de que no alcanzará la meta de descontaminación para los olímpicos ni siquiera en un 80%. Recuerde que pueden encontrar más información relacionada con el deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambiada por un 3. Igualmente en nuestras redes sociales. Nos vemos. 3Sports Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.